México seguirá trabajando en favor del medio ambiente, en cuidar su riqueza natural y hacer de este aporte su mayor contribución y legado para las futuras generaciones. Así lo mencionó el presidente Enrique Peña Nieto durante la ceremonia de declaratorio oficial de Patrimonio Mundial de la Humanidad del archipiélago de las Islas Revillagigedo, en Colima. Hemos hecho a lo largo de esta administración diferentes compromisos precisamente en favor del cuidado de nuestro medio ambiente. Hemos asumido distintas políticas públicas que están encaminadas a preservar justamente nuestras áreas naturales y uno de los compromisos que hemos hecho es precisamente desde que inició la administración y ya antes de que concluya, el asegurar que al menos el 10% de las zonas marítimas sean declaradas zonas protegidas. Luego de recibir la constancia de Patrimonio Mundial de parte de Nuria Sanz, representante de la UNESCO, Peña Nieto instruyó a los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a encontrar el mecanismo para extender la protección de este archipiélago. Esto significará que esta parte de nuestra geografía estará siendo cuidada, estará siendo protegida y estará siendo preservada para bien de México y para ser legado de la riqueza natural a las futuras generaciones. Esto es la parte de lo que nos enorgullece y hoy de verdad en nombre de México, como Presidente de la República, me emociona y me da enorme alegría recibir de parte de la representante de la UNESCO este certificado que acredita que este conjunto de islas, el archipiélago de Revillagigedo, se constituyen como patrimonio natural de la humanidad. Y con ello, pues agradecer una vez más a la UNESCO este reconocimiento, esta valoración y aprecio que hace de los muchos lugares que México tiene para sí mismo y para el mundo entero. Este reconocimiento nos llena de gran alegría y de enorme orgullo y de gran satisfacción que sea para el engrandecimiento de México y esta muestra de México para todo el mundo. Muchísimas gracias. Notimex.